¡Hola a todos! Soy Enigma Zeta y yo Cristian Mata y hoy queremos compartir con ustedes un súper tutorial de make-up. Sí, les traemos un look en todos pasteles, una tendencia que llegó para quedarse, una alternativa para darle color a tus días de manera instantánea. Colores como el celeste, amarillo, verde-menta, lila y el rosa han tomado un rol protagónico en estos últimos meses. Lo vemos presentes en todos lados, así que aquí no será la excepción. Para nada, te enseñaré cómo combinarlos para que crees looks únicos y llenos de personalidad. ¿Empezamos Janik? Perfecto, empecemos. Empezaré con los ojos, ya trabajé la piel y está lista. Sobre esta base de maquillaje que hicimos con Cris, vamos a hacer un look trendy en tonos pasteles. Con la sombra en barra Magic Lavanda, maquillaré en la parte externa del ojo. Para el parpo de móvil, utilizaré el tono Calm Aqua y lo difuminaré con el lavanda que apliqué previamente. Con el tono Quiet Green le daré más luz a la mirada. Para conseguirlo, le aplicaré en el lagrimal. Estoy amando este make-up, Cris. Tengo que reconocer que pensé que sería difícil combinar los pasteles. Parece más complicado de lo que realmente es. La verdad es que todos combinan entre sí. Solo tienes que animarte y probarlos. Ahora es turno de los delineadores. Estos me ayudarán a darle más intensidad al make-up para los días en que quieras impactar con un toque de color. Voy a delinear en la línea de la pestaña superior con el tono Fucsia Pop. A Yannick le encanta el delineado Katai, así que eso es lo que haré. Para la línea de agua inferior, utilizaré el delineador Soft Pitch. Como es un tono claro, me ayudará a darle ilusión de unos ojos más amplios. El tono Armonía Lila lo usaré para darle color a la parte inferior del ojo. Y así, como su nombre lo dice, armonizar todo. Como queremos que los ojos sean los protagonistas de este look, utilizaré un brillo labial. Y listo. ¿Se animan a probarlo? ¡Gracias!